El verano 2012 llega a su ocaso, no así las actividades de esparcimiento de las cuales pueden participar los habitantes de la comuna de los Andes. Es que si bien los andinos poco a poco comienzan a tomar el ritmo normal de sus vidas, aún queda espacio de sana entretención, actividades dirigidas a toda la comunidad, así lo dio a conocer Mauricio Navarro, edil de la comuna. Este término de verano y el mes de marzo asumimos una cantidad de actividades bien importantes en beneficio de nuestra comunidad. Y es así como el día 25 de febrero nosotros vamos a tener la fiesta de término del verano, de cierre del verano en el parque urbano, en la cual hacemos la invitación a todos nuestros vecinos y vecinas a participar activamente. Lo mismo sucede con la celebración del Día Internacional de la Mujer que va a desarrollarse, que corresponde el día 8 de marzo, pero que nosotros lo vamos a celebrar tanto el día 8 como el día 9 de marzo de este año 2012. Encuentros importantes y gratuitos para que todos sigan disfrutando de lo que queda de la temporada estival, pero esto no es todo porque ya se piensa en una nueva edición del Carnaval Cultural de los Andes. Esto corresponde al Carnaval Cultural Viva los Andes que se va a desarrollar en nuestra ciudad de los Andes con una serie de expresiones artísticas de distintos lugares de la región y también del país en nuestra comuna de los Andes. Y vamos a concluir el mes de marzo con un evento que va a durar tres días, que ya lo tuvimos durante el año 2011, pero que estamos reproduciendo este año 2012, que es el Festival Aéreo de los Andes en el aeródromo San Rafael. Usted ya lo sabe, si pensaba que todo estaba dicho en cuanto a entretención, esto está muy lejos de ser así. Aún quedan instancias de distracción para continuar disfrutando de este verano 2012. Procé.